Hola a todos, soy Tachana Grupo Nova y os saludo desde alguna punta de mar abierto. Yo pertenezco a un club de vacaciones que nos permite viajar alrededor de todo el mundo en cruceros de lujo como este. Ahora mismo me encuentro en Emos de Sevillísima, ayer hemos estado en Malta, hoy estaremos todo el día en mar abierto y mañana atracaremos en Barcelona. Por eso chicos, si vosotros queréis, igual que yo, viajar por menos dinero en cruceros de lujo, viajar gracias a Ogar Ardennes viajando, por favor ponedos en contacto conmigo y vais a disfrutar en breve en vistas como esta. Así que no esperas más y ponte en contacto conmigo y yo te explicaré en detalle como tú también puedes ganar dinero viajando.